¿Qué pasa si la economía no se ha terminado? ¿Qué pasa si la economía no se ha terminado? Mucho trabajo, mucho trabajo y bien pagado, eso sigue empeorando en vez de mejorando. Yo creo que son tanto federal como estatal, porque siempre le están subiendo a todo, menos a los sueldos. A eso le suben y le suben, entonces ¿cómo va a rendir el sueldo de las personas? Si todo sube, menos el sueldo. Las tortillas suben hasta 2, 3 pesos por pasajes y ya no alcanzan. Está estable, así que no estamos como antes, como hace un año. Ahorita hay más trabajo y todo, más oportunidades. Es un año, ¿no? O sea, el federal no, porque es el que anda todo. Puede decir si se sube o no. La verdad no se está recuperando en nada. O sea, los precios de las cosas suben más y más. Los salarios están más bajos, siguen igual, no suben. O sea, la gente sigue siendo lo mismo, con los mismos salarios mínimos. Y pues, de la economía, siguen aumentando más y más los precios sobre... Ya la verdad ya no alcanza ni para venir un arroz, ni un frijol. Ni para los frijoles alcanza ahora sí. O sea, los gobernadores, ¿no? Ellos son los que comprometen más. Te piden votos para... Así que te compran los votos para que te comprometas y votes por ellos. Y la verdad, pues, al final de cuentas, se olvidan de uno. Ay, pues que está muy mal. ¿Por qué? Pues todo está muy caro. Ahora sí que ya no encontramos nada económico. Yo digo que el gobierno federal. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que casi manejan todo, ¿no? Y yo digo que por culpa de ellos, que suben gasolina a cada rato, suben gas, suben todo eso. Entonces es que va subiendo todo. La gente ahora sí pone el pretexto de que está más caro esto y le suben a todo. Y eso nos afecta a nosotros. Todos los políticos solo lo que hacen es prometer en campaña. ¿Por qué? Porque quieren el puesto, ¿sí? Y estando en el puesto se olvidan de nosotros. Bueno, aquí en la capital de la ciudad de Puebla, realmente la economía ha estado... Así como el dólar a veces baja, a veces alta, pero realmente estamos más baja que alta, ¿no? Ya que muchas cosas han subido y el incremento al salario o uno que trajo por su cuenta, pues no tenemos el ingreso como antes estable. Pues ahora sí que más que nada no es cuestión de echarle la culpa a cierto gobierno, pero ahora sí que la realidad a veces de cualquier país es a nivel federal, en este caso al gobierno, ¿no? Federal que realmente ahora sí que es a nivel nacional la economía antes que de un estado. Bueno, pues es como todo el país, ¿no? Creo que está muy, de hecho, muy difícil la situación. Nos damos cuenta, ¿no? A diario los impuestos suben, los empleos bajan, igual que el salario que te pagan, ¿no? En el estado y en toda la república creo que los trabajos son los menos pagados, ¿no? Están ganando más los funcionarios públicos que la gente que realmente es la que está trabajando. A los legisladores, más que nada. A los legisladores. Ellos tienen la opción de poner impuestos, ¿no? Es más o menos así. Yo pienso que es parte estatal y principalmente es del gobierno federal. Cada día la vida está más cara, más difícil de ganarse la vida, ¿no? Cada día la vida está cada día más difícil, ¿no? La economía es así. No, para mí, pues, como que está todo muy elevado, muy, este... El gobierno, ¿no? El gobierno es el que se... Se elevan las cosas, ¿no? Día con día la vida está más difícil, pero bien, ¿no? Día con día la vida está más difícil, pero bien, ¿no? Día con día la vida está más difícil, pero bien, ¿no? Día con día la vida está más difícil, pero bien, ¿no? Gracias por ver el video